Bueno amigos, se nos terminó el paseo casi. No pude agarrar buen espacio ahora, buen asiento. Está lleno de gente, no me pude sentar adelante, así que vengo en el fondo. Pero bueno, por lo menos le filmo un poquito de acá del costado igual. Algo. Espero que hayan disfrutado hoy en las dos playas, tanto Geunde como Juan Ali. Y bueno, un lindo fin de semana con amigos. Disfrutamos del sol, de la brisa, chusmeamos, hablamos, nos reímos, comí un pie ruso. Bueno, acá arrancamos otra vez. Como ven, todo el mundo anda con sus mascarillas. Así pueden ver un poco de la parte de Geunde. Y bueno, y bueno. Y bueno. No, 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 no. No hace mucho calor, no hay mucho sol, así anda la gente en Corea en la calle, todos enmascarados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se ve bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos recorriendo las calles de Puzano hoy este sábado Hemos ido a varios lugares Que hunde con alguien Muchos autos, muchos autos a esta hora Se bajan acá Senton City Si, en el oto no Sonido de Puzano Segue a la música Por la música El lobo Sonido Este es un poquito Este es Vexco, un lugar donde hacen teatro. ¿Se van, chicos? ¿No te bajas? ¿No me bajas? No, ¿por qué van a hacer acá? ¿No van a hacer acá? Ah, no, yo me voy de acá. Bueno, seguimos, nos vamos de Vexco, un lugar donde... Esta zona es muy bonita. Mis amigos, ¿no? Ellos les quedan más cerca acá, su casa. Esto es un auditorio. Un auditorio. Tienen cantantes, obras de teatro, espectáculos. Una zona muy pintoresca de la ciudad de Puzán. Mis amigos se fueron, porque de acá les queda más cerca. Miren qué lindos esos edificios. Miren qué. Miren qué. Miren qué. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos el camino. Este es un gran shopping, un shopping mall, se llama Sinsek, el shopping más grande creo de Corea, Sinsek. Sinsek, Sinsek, y allá está Londres también. Bueno, ya arrancó otra vez. Otra vez vamos por Vexco. Pero por otra parte, que es un Decentum Hotel. Vexco. Centro de Exhibiciones de Vexco. 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 Allá del otro lado hay un Museo de Pintura de Arte. Es un Museo 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 de Arte. Conmigo están conociendo todo Puzano. Y falta mucho todavía para conocer esta hermosa ciudad de Puzano. Es un Museo de Arte. ¿Dónde se ve más bonito el mar? ¿Se ve este lado al el otro? De los dos lados se ve hermoso. No sé cuál de los dos mostrarles. Miren que hermoso que se ve. El marido de Arte. Es un museo de Arte. Son yates Marcoso Los traigo como si fueran turistas Porque la gente que está acá es turista Por lo general la gente que vive en Puzán no sube a esto Esto es turista Miren allá El otro lado Yo me voy a ir para el otro lado a filmar Miren que hermoso Vivo hace 11 años acá y no me deja de sorprender Miren lo bello que es Justo tenemos un atardecer ahora Miren que se han quedado en el barrio Miren que pasan en la ciudad Miren que se han quedado sin el barrio Miren que se han quedado sin el barrio Miren que se han quedado en el barrio Esta es una despedida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.